...de las arpías, las actrices que protagonizan esta obra de teatro se pelearon en plena conferencia de prensa. Sin embargo, cuando hemos ensayado yo me sé todo el primer acto y tú no te lo sabes. Yo creo que fue arma. Yo no creo que Cintia en la conferencia antes de que estrenen se va a echar de enemigas a las demás. Y yo no creo que... Bueno, no sé. Vamos a verlo más adelante. Ahorita, ahorita lo platicamos. Terminó el misterio. Amigos de Luis Miguel, hablaron de la única mujer en la vida, de El Sol, que ha permanecido como un enigma. Sí, sí la conocí, guapísima, muy distinguida la señora. Les platicaremos todo el misterio de la madre de Luis Miguel. Y mientras tanto le cuento que se complican las cosas para Julián Gil. El pleito legal con Mayory de Sousa parece un espiral sin fin. Ojalá hubiera cancelado, pero no, no canceló. Le impidieron venir, le impidieron venir. Tan fuerte las declaraciones, se las tenemos aquí de primera mano, no se lo pierda. Y además de costillas, rotas hasta nostalgia, recordar un viejo amigo. Luis Dalla confesó todo de primera mano. Comenzamos, bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por hacerse el gran favor de acompañarnos en este maravilloso viernes, transmitiendo desde la capital de la República Mexicana, en la Ciudad de México, a todo el país. Soy Gustavo Adolfo Infante, Alexia Almeida. Hola. Yo soy Alexia Almeida. ¿Cómo estás, Gustavo? Michelle, muy feliz viernes para ustedes y para toda la gente que nos acompaña hoy, como todos los días, con muchísima información. Tenemos lo más calientito del mundo de los famosos, no se lo puede perder, ya sabe, aquí primerito. Michelle Rubalcaba. Migus, mi Ale, mi gente hermosa, viernes, ninelesco, para que hoy señora se ponga una minifalda tipo Ninel Conde y se vaya a ligar y atender al marido. Así que agarrámonos porque tenemos información muy buena de primera. Y entrando en materia, ¿qué onda, Ale? Bueno, pues déjenme platicarles ya en tema de espectáculos que un error lo condenó a vivir un infierno por más de una década. Ahora, Flavio Peniche saldó su cuenta con la justicia y su hermano, el actor Arturo Peniche, no podría estar más aliviado. El 15 de agosto de 2003, la vida del actor Flavio Peniche dio un giro de 180 grados al matar por accidente a un utilero durante el rodaje de la cinta Juana la Lacrana. Tras ser encarcelado, acusado de homicidio culposo y haber pagado una fianza para cumplir su sentencia en libertad condicional, 14 años después el martirio terminó, pues la condena ha sido saldada. Es Arturo Peniche, hermano de Flavio, quien de primera mano habla al respecto. Él está muy contento, se le salieron las lágrimas, dije las mereces, las merece la vida y llora, porque llorar es yo orar. Digo llora, por favor, porque te lo mereces. El pasaje por el cual vivió o por el cual pasó debe haber sido un mensaje del cielo muy grande por algo. Sí. A Dios gracias, hace una semana se le declaró inocente, sí, y ya le dieron su libertad sin ningún problema. El actor prefiere dar carpetazo al tema, ya que lo más importante es que su hermano Flavio se libró de pisar la cárcel, aunque el solo hecho de tener que firmar cada semana era un lastre, con el que tuvo que cargar por más de una década, peso que al fin se quitó de encima. Miren, eso es un secuestro, hermano. Te victimiza a veces más la ley que los mismos delincuentes o la misma problemática en la que te encuentras. La ley te victimiza más. Listo. Es todo lo que te puedo comentar. Yo siempre he estado en contacto con mi hermano Flavio, yo siempre he estado detrás con él apoyándolo, cerca o lejos, donde yo me encuentre. Yo me fui a Colombia y se fue a trabajar a Colombia, estuvimos trabajando junto con nosotros, estuvimos juntos trabajando. Fíjate, a lo mejor ustedes no lo saben, a lo mejor alguien del autor no lo sabe, pero estaba haciendo una película o un videojuego más bien, Flavio Peniche, entonces las escenas de eso que llega y mata a alguien, le dan una pistola, entonces el día, pum, lo mata, pero tiene unas balas reales y mata al flaquito que era un extra, entonces se armó un verdadero escándalo, lo meten a la cárcel, él qué responsabilidad tiene. Imagínate nada más cuántos años no estaría Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Clint Eastwood, Mario Almada, Fernando Almada, Valentín Trujillo, pues toda su vida, o sea, si matara en realidad a la gente que dicen que mata, ¿no? Así le pasó a Bruce Lee también, recordemos que en una película también, por ahí le cambiaron las balas de la pistola y que va matando a la persona, pero bueno, yo siempre he dicho que en la cárcel hay más inocentes que culpables por desgracia, a veces los culpables están más en las calles, pero qué terrible situación, esperemos que ya se arreglen. No, pues la buena noticia es esta, ¿no? Justo lo que platica Arturo Peniche, que bueno, finalmente ya terminan estas, estar yendo a firmar y a presentarse y demás, entonces qué gusto, qué bueno. Él qué culpa tiene, pobre flaquito, la familia del flaquito, sí lo sentimos mucho, pero Peniche, qué responsabilidad podría tener, Micho. Definitivamente. Oigan, y esta noticia que les voy a dar y cambiando de tema me aparchurra un poco el corazón porque es algo que quisimos mucho en vida y hablamos de Carla Luna, quien hace una semana falleció y le quiero platicar que ahora la familia está viviendo una terrible situación. Fíjense que, repito, una semana de la muerte de la actriz, su hija mayor, Stephanie Luna, hace un llamado de auxilio a través de la cuenta de Twitter de su madre, donde acusó a Américo Israel Garza Enríquez, quien es el ex marido de Carla Luna, chicos, y bueno, pues obviamente de haberse llevado a sus hermanas menores, Nina Victoria y Sara Valentina, en contra de su voluntad. Esto está muy fuerte porque Stephanie teme que Américo se las lleve fuera del país y que nunca las vuelva a ver. También declara que ya se contactó con la Procuraduría de Nuevo León, pero ¿qué creen? Se están tardando en activar la alerta Amber. Y bueno, pues en una entrevista Carla expresó que su último deseo era que sus hijos siguieran juntos. Así que esta es, por desgracia, la información que tenemos. Miren nada más, ahí estábamos viendo cómo ya dieron la fotografía de las niñas, la fotografía de Américo, que como ustedes saben también, él fue la manzana de discordia entre las dos lavanderas. Yo no conozco también la historia como ustedes, que radicaban en Monterrey, pero entiendo que Américo era esposo de Carla Luna. Y tuvo con ella a estas dos chiquitas. Y es el papá de las dos niñas. Entonces, él tiene la custodia por ser el papá. Se las lleva a vivir con Carla Panini, que es con quien... Corrijanme, es que hay una... No, no, va bien, va bien, amigo, va bien la historia. Donde le cae... con quien le pone el cuerno y se las llevó a vivir. Entonces, las niñas no solo se quedaron sin mamá, que se murió de cáncer, sino que ahora la hermana mayor y el marido se están peleando por la patria potestad de las niñas. Y ahora lanzaron una alerta AMBER. Américo estará en una conferencia de prensa desde Monterrey y estaremos en vivo enlazados con los pormenores. Así que usted no se despegue aquí de primera mano. Bueno, cambiamos de tema y fíjate que no todo lo que es parece. Luis de Alba nos hace reír todo el tiempo, pero ¿será que detrás de esa sonrisa el gordo esconde algo más? Chequen esto. ¿Dónde qué? Yo soy tu padre. Yo soy tu padre. Mira, este es nuestro abuelito. Hace algunas semanas se daba a conocer la noticia de que el comediante Luis de Alba se retiraría de los escenarios. Sin embargo, él aclara que no se retirará por completo, ya que tiene diversos proyectos, entre ellos una película, pero el más importante, estar con su familia. Mis hijos están en la escuela, yo vivo en Guadalajara, no pueden andar conmigo y no quiero tener ausencias ya como mis hijos mayores. Entonces, ya estamos de acuerdo, la familia y yo, de que cada vez que llegue el viernes nos lo van a dar para ver dónde ando y trasladarse a donde sea, no me importa, a Estados Unidos o a Chikuncua o a donde sea, para tener el fin de semana para que nosotros convivamos. Con respecto a su salud, el creador del famoso Pirurris afirma sentirse perfecto, aunque sigue teniendo secuelas de su último accidente automovilístico en Guadalajara. Tengo tres choques en este año y esta mano todavía no se me compone de la fractura del coche, mira cómo no fuego todavía, y esta también se me fractura, aquí se me salió el hueso por aquí, mira, y cuatro costillas, pero aquí estoy, fue este mismo año, me repuse rapidísimo y me da trabajo caminar un poquito, pero tengo que hacer los ejercicios que hago. Y cuando le preguntamos por una cadena con un crucifijo que porta a diario, nos sorprendió al confesar de primera mano a quién perteneció y cómo fue que llegó a sus manos. Y fíjate, te va a contar algo que no sabes, ni muy poca gente sabe, este Cristo me lo dejó de herencia a Alberto Martínez Resortes y sus últimos días ya necesitaba vivir a nivel del mar. Y yo tenía un departamento ahí a nivel del mar y me lo pidió, ¿puedo? Pues por favor. Y ahí vivió como un año, se sentía mejor. Y yo iba a visitarlo ahí y su mujer después fue a buscarme, me dijo, esto te lo tengo a Alberto por un recuerdo de su cariño, de su agradecimiento. Así que no me lo quito ni para ir al baño. Mi querido Gordo, qué bueno que está bien, fíjate, 72 años de edad, y está abriendo él una brecha porque lo contrató una cadena de lugares de stand-up ahí en Estados Unidos, de americanos para que él haga en spanglish, mitad español, mitad inglés, stand-up allá por Estados Unidos. Me da mucho gusto, querido Luis. Y hablando de Alberto Martínez Resortes, yo me acuerdo que Carmen Salinas decía, ay, resortitos, ay, resortitos, de la resortera, no sé qué, tan lindo que era y tan marihuanito que... Ay, ¿cómo que decías? Yo la oí, yo la... Eso no se hace, Carmelita, no andes balconeando. Yo la oí a Carmelita diciendo, tan marihuanito, imagínate nada más. Ay, no, qué balcone... Oye, pero imagínate una fiesta con Luis de Alba con... No, hombre, esas sí eran noches de gloria, yo creo, ha de haber sido increíble. Y qué bueno que nuestro Luis de Alba está bien, está contento, ya escuchamos que está en Guadalajara, entonces, qué bonito. No, no, pero de verdad, ¿vieras con qué cariño besa la cruz, este crucifijo que trae Luis y Luis de Alba, el señor Luis de Alba, y lo besaba y se acordaba y me estuvo platicando por ahí... Te enamoraste, Maudel. Ahí es una persona divina, yo le mando un beso y nos dio muchísimo gusto haberlo tenido por acá, muchísimas gracias, y bueno, les platico que más adelante las cosas se complican para Julián Gil. ¿Acaso su pelea con Marjorie de Sousa podría llevarlo a la cárcel? Está tristísimo, está devastado, está enojado, está decepcionado. Se lo envenenaron, se hubieron muchas pruebas, ¿qué fue esta señorita? Porque no fue solamente mi hijo a quien envenenaron, son también a nueve personas en total. El marido de tu hermana la haya leccionado para intentar asesinarte. ¿De qué se queja Gabriela si las dosis que le dieron no fueron letales? ¿Cómo es la veredosis? Que sí se demostró que sí nos envenenó con sulfuro de amonio. Qué fuerte. Mañana, el minuto que cambió mi destino, Gabi es Panic 9 de la noche, aquí a través de Imagen Televisión. Está bien intensa. Se ve que está... Está bien fuerte. Qué bien guapa que está la mujer, mira acá, está muy bien la mujer. Trae un cuerpazo, eh, la graviela. Está muy delgada, se ve bien, se ve... ¿Qué edad tiene? Este, no sé, como 46 años tendrá, más o menos por ahí, ¿no? Ya quisiera yo verme ahorita, a mis 25, a mis 18. A mis 25 reportera. A mis 25 años de reportera, no. Mira, 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 anda de general, trae dos pelotones en frente a la mujer. ¡Qué ché! ¡No, está muy guapa, la gravispánico, oigan! Pues bueno, no se lo pierdan, señora. A los señores, si no les interesa mucho... Con todo respeto. Con todo respeto, pues miren, se van a echar también buen taco de ojo, no se lo pierdan. Estarán de acuerdo que cada vez que uno dice con todo respeto, es el paso previo a quien le vas a faltar. Ah, pero claro, es el aviso previo. Para no mortiguar, pero bueno, vamos a cambiar de información y continuamos con nuestro reportaje especial de Luis Miguel. Y ahora los amigos del Sol hablan de un personaje que ha sido tabú en la vida del cantante. Hablamos de su mamá, Marcela Mastery, y miren nada más todo lo que nos contan. Uno de los más grandes enigmas en la vida de Luis Miguel es la historia de su madre, Marcela Mastery, modelo italiana cuyo destino hasta ahora se desconoce. Fue en 1986 la última vez que se supo de ella, tras manifestar algunas amistades su deseo de viajar a Italia. Sin embargo, jamás se le volvió a ver. Esto ha provocado que el hermetismo del Sol sea mayor, por lo que se ha especulado si en verdad abrirá su corazón en la serie sobre su vida. No creo que hable de cosas más, digamos, profundas al respecto de su vida familiar. A lo mejor habla de su papá, porque es quien lo encaminó hacia el estrellato. Pero yo creo que lo del tema de la mamá no creo que lo toque, porque es algo que le duele demasiado. Y yo creo que no le gustaría que eso a lo mejor se quedara plasmado. Hipótesis sostienen que la madre de Luis Miguel habría muerto misteriosamente por una enfermedad o en el fuego cruzado de un tiroteo hasta la versión del 2004 que asegura Marcela Mastery habría sido recluida en un hospital psiquiátrico. Ninguna de las versiones ha sido confirmada o desmentida. Luis Miguel sabe qué pasó con la mamá. ¿Tú crees que no tendría acceso a los servicios de inteligencia más sofisticados para saber dónde está la mamá? La empresa Aries, que representa a Luis Miguel, decide que sea un tema tabú porque vende. Y entonces deciden callar y hacerlo de un tema de interés porque vende. Pero por supuesto que Luis Miguel sabe. Hay otras amistades de Luismi que prefieren no hablar del tema, tal vez por respeto, tal vez por temor o tal vez porque ese pasaje en la vida del sol es algo que le sigue doliendo. Sí, sí la conocí, guapísima, muy distinguida la señora. Me imagino que es como una terapia para él también de vida y él es pues un ícono muy importante en la música. Habiendo siempre tanto hermetismo y místicismo y tal, yo creo que también va a ser algo al final del día positivo. Nada, no, yo no viví, a mí no me tocó vivir eso, esa histosis o esa parte, no me corresponde. Tengo como mucho respeto, esa es la palabra. En la última entrega, la fotógrafa Mariana Yazbek confiesa de primera mano y como nunca antes, detalles del tórrido romance de juventud que mantuvo con Luis Miguel. Mariana Yazbek fue novia de Luis Miguel, resulta que esta chava era novia de González Iñárritu. Y entonces se van a hacer el video de Cuando Calienta el Sol, donde sale Burro Van Ranking y Palazuelos y no sé quién. Entonces le encarga mucho el negro González Iñárritu al burro. Ahí te encargo a Mariana Yazbek, que terminó con Luis Miguel. No me digas. Se la cuidó re bien, no, pues es que el burro se estaba echando sus tragos y se le olvidó cuidar. Pero al burro también le pasó, acuérdate que él era el novio de Cecilia Salinas Ocelli. Y también, es cierto. Y Alfigatica, el hermano de Luis Gatica, se la bajó siendo amigo. Son del club de Panini esos. Son del club de Canela Panini. Y no de las estampitas, sino las que bajan a las parejas. Oye, ahora, me llamó mucho la atención lo que dice mi amigo, el periodista Víctor Hugo Sánchez, que él fue jefe de prensa de Luis Miguel. Luis Miguel sabe perfectamente lo que pasó con su mamá. Yo creo que sí. A ver, yo creo que no. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Porque se dice, uno de los grandes rumores, es que Luisito Rey, el papá de Luis Miguel, la asesinó. Ay, Dios. Y como era muy amigo del negro durazo en aquel entonces, el jefe de la policía la desapareció. Porque Luis Miguel la mandó a investigadores a Italia, a España, a Estados Unidos y demás. Y no han encontrado a la mamá. ¿Para qué va a ser esos gastos? Sí, está raro. Innecesarios, ¿no? Qué fuerte, qué fuerte. También había un rumor que decía que la tenían en un hospital psiquiátrico, algo así. Yo, la verdad, yo no creo eso. Yo sí le voy más en que ni él sabe. Pero la fueron a buscar y no se encontró. Sí, no, está cañón esa situación. Y luego nos preguntamos, digo, no es justificar, pero nada más para entender un poquito, ¿por qué Luis Miguel a lo mejor es así tan difícil y complicado? Y son cosas que te marcan de por vida. Pero por supuesto, ¿eh? Pero por supuesto. Acuérdate que infancia es destino. Definitivamente. ¡Dios, es una pequeña pausa comercial, Alexia! Escúchenme bien. Hay una manzana de la discordia que saca el lado menos bello de Cecilia Galeano. Además, dos famosas se pelearon en plena conferencia de prensa en Las Arpías. Ninel Conde salió embarrada. ¿Y qué tan difícil es ser novia de Luis Miguel? Les platico, no sé crean. Esto lo revela una verdadera novia más adelante de primera mano. Vamos, Jorge. No sé si me hubiera animado a aventarme en este barco. Nos hemos visto un par de veces y pues por el bien del niño tratar de hacer acuerdos. Feo, 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 feo. Sufría, era horrible. No entendía qué pasaba, de verdad. Estamos de regreso de primera mano. Hace unos momentos les informamos que la hija mayor de la fallecida Carla Luna acusó a la expareja de su mamá de haberse llevado a las hermanitas menores en contra de su voluntad. Ahora, la entrañable amiga de Carla, la muy talentosa Consuelo Duval, nos da su punto de vista. Consuelo, te mando un beso. Buenas tardes. Gustavo. ¿Cómo estás? Encantada de saludarte. Te digo la verdad consternada, confundida. No sé qué hacer. Yo creo que no es mi papel hacer absolutamente nada, pero mi corazón está muy adolorido. No me imagino a los hermanos separados, no me imagino lo que están pensando o sintiendo las nenas, los abuelos. Quiero dejarle la tarea a papá Dios y a la ley y que se haga lo que sea necesario para que las niñas estén en el lugar donde tienen que estar. Claro. Oye, Consuelo, yo me pregunto, yo sin conocer este caso, digo, sin haber conocido a esta chica en paz, descansen y saber exactamente bien a bien cómo está la cosa. Yo creo que también deben de estar con el papá, aunque está muy grueso que el papá esté viviendo con otra señora con quien la engañó y se lleve a las hijas a vivir allá. O sea, está monstruoso esto, ¿no? Está monstruoso, pero déjame decirte una cosa que me enseñó mi papá, porque mi papá, que también en paz descansa era abogado. Por ley, las hijas se van con el papá. Claro. Por ley. Entonces, pues, es un papá, ¿sabes? Yo le tengo, como hombre, no le tengo ningún respeto porque faltó a su palabra de honrar al amor. Pero yo no sé si el señor es buen papá, mal papá, eso le corresponde. Ahí sí no, 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 ¿con qué derecho, con qué cosa yo me metería, Gustavo? Claro. Y yo amo a los papás, y si un papá está luchando por sus hijos, bueno, ahí me gana el corazón y, pues, es su papá. Oye, Consuelo, ¿y has hablado con la hija mayor de Carla, la chica que puso el Twitter o el mensaje de Stephanie? Le escribí a Stephanie para preguntarle si era cierto, me respondió que era cierto, y perdimos ya contacto. No sé cuál haya sido el último deseo de Carla, no sé si... También Stephanie y su hermano, pues, no son papás, ellos tienen una vida, y... No sé, ¿no? Una responsabilidad así a unos chiquillos. Por eso te digo que me siento completamente... Fuera de lugar. ...concundida. Claro. Y fuera de lugar, y no conozco tanto la historia. O sea, mi amor por Carla es por Carla, y nuestras pláticas eran de amigas, del cáncer, ella me ayudó, me sostuvo cuando lo del cáncer de mi hermana y mi papá. Pero más allá de todo eso, no sé, Gustavo. Es un tema complicado. Consuelo, gracias por tomar esta llamada repentina. Te mando un beso, Consuelo. Buenas tardes. Yo aquí, bye, bye. Me quito el sombrero, lo que dijo, muy sabio. Muy coherente. Muy coherente, muy objetivo. Una cosa sí falló como pareja, pero otra cosa es como es como papá. Como muy prudente. Sí, súper prudente. Pero tiene razón. Cuando te conviertes en papá o en mamá, la visión del mundo cambia. Sí, claro. O sea, tus prioridades cambian. Ya tú... O sea, cuando uno es soltero, la prioridad es uno. Cuando uno es casado, la prioridad es la pareja. Cuando uno es papá, la prioridad ya no es ni tú ni tu pareja. Son tus hijos. Teba, déjame decirte que, de todas formas, las hijas de Carla y de Américo sí estaban, sí convivían con su papá. No es como se fue Carla y se llevó a las niñas y las niñas no están acostumbradas a ver a papá. No, las niñas sí están acostumbradas a ver a papá y sí están acostumbradas a ver a Carla Panini. Sí están acostumbradas a convivir con ella. Sí, exactamente. Sí están acostumbradas a convivir con Gabriel, el hijo que tiene Carla Panini, con Oscar Burgos. Entonces, para ellas no me parece que vaya a ser... No es anormal. Una vida normal va a ser. No creo que sea algo tan raro de repente estar en casa de papá con Carla Panini porque ellas conviven con ellos. Oye, a ver, mira, yo repito, yo no quiero caer en la cantaleta, pero yo desconocía todo este asunto, pero ahora que fallece desafortunadamente Carla, empecé a ver y a darle una leidita. Había mensajes muy agresivos como la pelona esta, o sea, ¿así Panini se refería a Carla Luna o son hackers que lo ponían? Se dijo que se había hackeado la cuenta de Carla Panini cuando fallece Carla Luna y se había enviado este mensaje bastante desagradable. Me parece que sí, fue algo falso. Hubo por ahí ese tema de cuando sucedió lo que sucedió en aquel tiempo, cuando Carla Luna se da cuenta. Es que no entendemos qué es eso de lo que sucedió. Pues cuando se separan, cuando Carla Luna descubre que Américo su esposo estaba con su amiga Carla Panini a través de unos mensajes de celular. Qué bajo y qué desagradable y qué poco ético de parte de los dos, ¿no? Sí, en cuanto a la relación de amistad, pareja, sí, pero en cuanto, y retomando la situación de ser padre, bueno, ya lo dijo Consuelo Duval, se va por ley con el papá, o sea, eso ya quedó. No sabemos si ese es buen papá, el papá del año que le van a dar el golpe. Pero lo que le hizo Panini a Luna, si ya estuvo. Pero lo que le hizo, lo que entiendo es Panini a Luna y el señor este Américo, como se llame, es una asquerosidad y es una bajeza. Y es una persona digna de no confianza a ninguno de los dos. Porque sataniza nada más a la mujer, ¿no? Y a también él, o sea, nadie le puso una pistola en la cabeza, él también ahí tuvo su culpa. Así que no nada más es la mujer, así que aquí ya fueron los dos, para mí fueron los dos. En una entrevista, Carla Luna había comentado que a ella le había dolido muchísimo más la traición de su amiga que la traición de su esposo. Ellos ya tenían también como sus diferencias, entonces, pues, Luna le platicaba a Panini que no andaba bien con su esposo, pero, pues, Panini andaba del otro lado. Amiga, habiendo tantos cuates en el mundo, ¿cómo te metes con el marido de tu amiga y de tu socia, la que te lleva al éxito? Porque en ella estuvió en éxito, como cómicas, en una pareja cómica. Creo que no se va. Dile a mi mamá, tanto pelado que hay en el mundo y te vienes a fijar al de la comadre, pues, eso es lo que no está correcto. Pero, bueno, desgraciadamente la familia de Luna sigue pasándola muy mal, siguen, pues, obviamente, en esta situación. Pero sí, no hay que perder la objetividad legal, eso es importante, le damos como consejo a todas las personas que están pasando por esa situación. No hay que dejarnos llevar por el corazón. Hay una ley, hay derechos, hay obligaciones y hay que escuchar eso porque eso es importantísimo. Y ahora, en un momentito más, vamos a pasar lo que acaba de suceder con Marjorie de Sousa y con Julián Gil. Finalmente, Marjorie habló con los medios, vamos a ver qué dijo. Y Julián Gil, que ya tiene dos demandas penales en su contra, Mitch. Pero, bueno, vámonos rápidamente con Julián y acerá que nos tiene un avance en lo que habrá en su noticiero el día de hoy. Muchas gracias, dirigencia del PAN, hace último llamado a Margarita Zavala. A las dos de la tarde, ella, Margarita, anuncia si se queda o si se va. Cae otro exgobernador, ahora uno en Tamaulipas. Ya trabajan en la declaratoria de independencia en Cataluña, le tengo los detalles. Y hay una entrevista inédita a Selena, fue descubierta por accidente en un museo, le vamos a contar. Y hay premio Nobel de la Paz, le vamos a decir quiénes son los galardonados. Con esto y más en 20 minutos, los espero aquí en Imagenoticias. No le cambien, regreso contigo, Gus. En 20 minutitos más, querida Yuriri, así ahora estamos contigo, un besito. Fíjate que pasaron de arpías en el escenario a arpías en la vida real. Ayer fue la conferencia chaparrito de esta puesta en escena y sus protagonistas, pues, olvidaron que la ropa sucia se lava en casa. Y entonces, yo no sé si fue real, si Cintia se levantó, había comido gallo. Y me voy a fregar con las que voy a estar seis meses trabajando un año, me parece poco inteligente, pero esto pasó. Vaya escándalo. Durante la conferencia de prensa para anunciar el inicio de la gira de la puesta en escena, Las Arpías, que cuenta con un elenco estelar encabezado por la primera actriz, María Victoria, se dio tremendo encontronazo entre Cintia Clitbo y Maribel Guardia. La razón, la molestia de Cintia ante la que menciona, es una falta de profesionalismo de algunas de sus compañeras. Lo que pasa es que mi experiencia ha sido un poco distinta, ha sido un poco complicado reunirnos durante los ensayos. No todas las compañeras pueden ir por cuestiones de fechas, por cosas. Entonces, a mí de pronto sí me brinca un poco, porque no es al teatro que yo estoy acostumbrada a trabajar, este Teatro Express. Cumpliré con el compromiso que tengo, por supuesto, y respeto y admiro a muchas de mis compañeras, pero no es el tipo de oferta que yo recibí. Sí, estoy como un poco sorprendida porque a mí me gusta trabajar con un teatro como se debe. Ante este reclamo lanzado al aire, fue Maribel Guardia quien alzó la voz en nombre del resto de las actrices presentes, y como pocas veces la hemos visto, pidió la aclaración por parte de Cintia Clitbo para saber a qué compañera se refería. Pero a ver, ¿no han venido a ensayar quién, Victoria Rufo? Este, ¿ni Nelly y yo o quién? Pues que no dice. Sí, sí. Sí, entonces es un poco difícil de pronto no tener... Sin embargo, cuando hemos ensayado, yo me sé todo el primer acto y tú no te lo sabes. Yo me costumbro levantarme de la mesa una vez que analicemos el personal, no a las semanas. Uno que se lleva a alguien. Por supuesto, yo no quiero hacer de esto un tipo de polémica, ni mucho menos. No. Simplemente lo comento. ¿Qué Nelly? Ya, ya. A ver, a ver, a ver. Nelly. Obviamente está montadísimo esto. A ver, es como si empezamos este programa y yo digo, bueno, pues es que ojalá llegaran temprano a Alexia. ¿Lo dices por mí y por Mónica o por quién lo dices, Gustavo? O sea... ¿Lo dices por nosotros o por quién lo dices, Gustavo? Es una cosa ilógica. Ahora, el productor Omar Suárez es muy abusado. Ya lo ha hecho antes, Gustavo. Claro. Es muy abusado y le salió bien. Sí, porque de comentar cualquier cosa de la zarpieza, no, ya hay bronca y hay que ir a verlas antes de que se acabe la temporada. Ojalá, Omar, te dure mucho la temporada. Oye, la que no se la creí para nada fue a Maribel. No, es que ella nunca contesta. Ella es una dama siempre, ¿no? Ella siempre como que es muy prudente y bueno, por si no hubiera bastado todo este escándalo protagonizado con sus compañeras de escena, después Ninel Conde habló de un tema tabú en su vida, que es su relación con el padre de su hijo, Emanuel. Este hombre es Giovanni Medina. Ninel Conde rompe el silencio y revela de primera mano que después de los dimes y diretes con su expareja y padre de su hijo, Emanuel, Giovanni Medina, podrían haber firmado la pipa de la paz. Nos hemos visto un par de veces y pues por el bien del niño tratar de hacer acuerdos. Es complicado, no les voy a decir que ya se firma un acuerdo, pero pues es complicado. Se supone que es la intención, al menos de nuestra parte, pero pues bueno, hay que ver qué pasa. El bombón asesino asegura que aunque ya ha existido este común acuerdo para una mejor convivencia por su hijo con Giovanni, el proceso legal podría continuar para la pareja hasta las últimas consecuencias. Yo le dejo a los abogados las cuestiones legales y yo me dedico a trabajar como lo están viendo y ojalá que las cosas tomen su camino correcto y todo sea por el bien de mi niño. Tranquila, sí, confiando en Dios y en mis abogados. Muy tranquila, efectivamente. La cosa aquí es que un niño siempre está bien con papá y con mamá. En el dado caso que se separen, se divorcen, se oigan, se escupan un ojo, que sea civilizado y que el niño tenga la posibilidad de ver a su papá y de ver a su mamá. Por eso las leyes lo marcan, pero no como en el caso de Julián Gil o como en el caso de Giovanni Medina que hay frente a cámaras, entonces le tomo una foto a mi hijo, entonces ya voy a la cárcel porque le tomo la foto a mi hijo, cuando el otro lo anda paseando por todos lados, ¿no? Sí, no se vale. Van a andar bien asustada a Ninel, pero le vamos a mandar a Verónica del Castillo. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues después del pasado mismo. Todos los mexicanos nos unimos para ayudar y obviamente quitar escombros, trabajar en los centros de acopio, hacer donaciones y otros tipos de ayuda. O sea, como Verónica del Castillo, bueno, pues obviamente se dedicaron a la curación del alma, es por eso que decía que señalando un poquito triste, la vamos a mandar con Verónica del Castillo porque hace ahí algo muy especial que ustedes tienen que poner atención, que es, véanlo. Ante la tragedia emocional que actualmente sufren algunas víctimas del terremoto que sacudió la Ciudad de México, Verónica del Castillo decidió contribuir con la causa y junto con un grupo de especialistas ofrecen terapias sin costo a toda persona que acuden a ellos. Estamos dando terapias en esta casa que nos prestaron, es una casa abandonada, pero estamos dando terapias, son cinco recámaras donde estamos al mismo tiempo cinco terapeutas dando terapias alternativas de todo tipo. Hay desde psicólogas, tanatólogas, sanadoras ayurveda, acupunturistas, yo en mi caso apoyo con Reiki y sanación, Teta Healing, que es una técnica de meditación para todo lo físico y lo emocional. La mayoría de la gente, de los pacientes que han llegado, los he ayudado con insomnio, con vértigo, con miedo excesivo, con paranoia, miedo a que vuelva a temblar, sienten que se les mueve todo, todo el tiempo. Esta técnica que aprendió la conductora había sido un gran secreto para todos, incluso para algunos que no le daban el voto de confianza. Yo empecé con el Reiki en el 2004, a raíz de mi divorcio, hice dos maestrías de Reiki. Al principio no confiaban en mí, la verdad es que es muy difícil que la familia se deje, que la familia crea en ti y es siempre mejor que un tercero atienda a la familia. Bueno, a mi papá lo ha ayudado con el nervio asiático, cuando andábamos en Tierra Santa le ayudé porque tenía un dolor de piernas y ya no podía seguir caminando y entramos a una iglesia y le pude hacer ahí la sanación. Verónica revela cómo ha apoyado a su hermana Kate con el Reiki para sobrellevar toda la carga emocional que ha tenido desde su conflicto con las autoridades mexicanas. Fíjate que con toda esta situación que vivió, que no podía venir a México y bueno, pues obviamente un estrés fuera de lo normal, una paranoia fuera de lo normal, que vivimos como familia, pues yo le mandaba mucha sanación y mucho amor incondicional desde lejos. Y la última vez que dormimos juntas que pude darle sanación, se acuesta del ladito y yo le pongo las manos y la voy alineando en sus chacras. Soy interesante, no sé si sirva, pero soy interesante. Sí funciona, ¿eh? Yo sé de mucha gente que sí practica este tipo de, 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 ¿cómo llamarle? De rituales, de tratamientos, de terapias. De medicinas, no es curación, ¿no? Y que sí funcionan muy bien. Yo, yo no he hecho ninguna, eh, sí he hecho algunas, me gusta meditar, por ejemplo, cosas así, lo intento, pero sí funciona. Mínimo hay que intentarlo. Bueno, y Verónica compartió sus, yo creo que, no sé, sus conocimientos acerca de esta técnica, pero habrá sido tan comunicativa al hablar de su hermana que es del Castillo y la relación con el Chapo que lo quiere ir a ver ahí a New Jersey al bote. La familia del Castillo vuelve a la polémica. Ahora que se sabe, Kate está buscando un permiso especial para visitar al Chapo Guzmán en una cárcel de Estados Unidos y que sería acompañada de su padre, Eric del Castillo. Es Verónica quien reacciona tajante ante estos cuestionamientos. Prefiero no hablar nada de eso. Prefiero no, porque si no, luego van a hablar nada más de eso y no van a hablar de todo lo demás. Ante la negativa para aclarar la situación de su hermana con el narcotraficante, la conductora prefirió dar a conocer la forma en que Kate intentó apoyar sin éxito al grupo de los topos que auxiliaron en las obras de rescate de las víctimas por el sismo del martes 19. La cuenta a la que depositó la actriz era un fraude. Kate donó para una cuenta falsa de topos. Es importante mencionar que los topos oficiales ya dijeron que ellos no reciben donativos, entonces es muy importante tener cuidado. Para mí lo más seguro que hay es la Cruz Roja. Simplemente Kate me dijo que había donado para los topos y yo le dije, oye, pues los topos lanzaron un video donde dicen que no reciben ayuda de ningún tipo para que la gente no se fuera con la finta y ahí es cuando le cae el 20 de que le donó a otro grupo de topos falsos. Oye, es que está complicado porque, a ver, le preguntan, oye, ¿qué onda con Kate y el Chapo Guzmán que lo va a ir a ver? Fíjate que ayudó a los topos. No, pero antes dijo que no quería hablar de eso. O sea, pero se equivocó. Entonces, quién sabe a quién le fue a dar su lana, pero a los topos no reciben. Pues por lo del túnel del Chapo. Yo mejor no voy a andar con el Reiki, yo mejor no me voy a ir al Reiki, me voy a seguir pasando mi cilantro y me voy a seguir barriendo con el huevo, mejor yo no voy a andar con esas cosas del Reiki, me da miedo. Esa fue la relación que yo encuentro, ¿no? Se alcanza. Oye, les voy a platicar de mi experiencia de ayer, no saben lo bien que me la pasé. El día de ayer Chile conquistó el Auditorio Nacional y esto a través de la voz del... No, Gustavo, basta. Pues oye, me la pasé re bien ayer Chile, conquistó yo. Bueno, porque Mola Ferte, esta cantante chilena, conquistó al público mexicano en el primero de los tres conciertos que ofrece aquí en nuestra ciudad, aquí en la Ciudad de México. El día de ayer fue el primero, hoy y mañana seguirá presentándose. Pero chequen este momento en el que dice, pues me creo Rockstar y me voy a aventar con todo y faldita aquí con mis fanáticos. Y les dijo, oigan, les encargo, sí me agarran y órale que se avienta. Estuvo bueno el agarrón. Órale, qué padre. Te digo algo, se portaron súper buena onda y súper respetuosos. Los músicos, pues sí le vieron todo, me queda claro. Pero ella, te voy a decir qué fue lo que pasó. Mola Ferte estaba súper emocionada, no tiene ni idea. Hubo un momento en el que incluso tuvo, estaba hablando que esta canción y que gracias y se le cortó la voz de la emoción que sentía de ver el Auditorio Nacional. Que obviamente para muchos cantantes extranjeros, muchos cantantes que vienen de otros países, saben que tener un Auditorio Nacional en México, completamente lleno. Perdón. Oye, me pasó como Mola Ferte ayer, que así estaba hablando y se le entrecortó la voz de la emoción. Pero a lo que iba es que para los artistas es muy emocionante llenar el Auditorio Nacional, no es cosa fácil. Y tres fechas, wow. Auditorio Nacional es el recinto, para mi gusto, el mejor que hay para un concierto. Arriba del Maison School Garden, arriba del Puerto Rico, Bellas Artes, arriba del Luna Pa, arriba de lo que sea. Yo digo, qué fresa, yo no conozco más que el estadio de Tampico. No creo. Está maulipas. Está maulipas, su coche de rollo, muy bonito. Aquí hay que viajar, aquí hay que viajar. No, yo creo que el Auditorio para conciertos es lo mejor que hay. Y aparte está precioso, ¿eh? Yo no lo conocía, la verdad, y wow, quedé impactada y más con un concierto como el de Mon Laferte. Si van a ir, disfrútenlo mucho, vale la pena. Qué bonito. Oiga, yo les tengo todavía mucha información. Fíjense, ¿qué tienen en común las novias de Luis Miguel? En ninguna de ellas, pues obviamente se atreve a hablar mucho del sol, porque lo tienen como que prohibido, ¿no? Hasta ahora, en nuestra tercera entrega de este especial, en torno a Luis Miguel, ¿qué creen? Vamos a hablar con una exnovia de este reconocido cantante que nos dijo cómo es realmente la intimidad. ¿Quemará el sol? A ver, aquí no lo dice. 1987 es el año en el que el nombre de Mariana Jazzbeck saltó a la fama, recordada como una de las modelos del video Cuando calienta el sol de Luis Miguel. Cuando calienta el sol, aquí en la playa. Es la fotógrafa quien comparte de primera mano cómo inició su relación con el sol. Yo estaba haciendo la producción de Cuando calienta el sol, porque mi hermano estaba haciendo la fotografía junto con Pedro, que eran socios. Me pidieron a mí hacer la producción. Yo hice el casting, encontré las locaciones, hice todo eso. No sé bien de dónde viene, pero sí, me pidió que se salía y les dije que no, que yo estaba haciendo la producción, que no se podían hacer las dos cosas. La verdad me daba muchísima pena, porque yo... Pues no, no me siento muy cómoda ahí, como podrás ver. Lo que empezó como un juego se convirtió rápidamente en un fugaz e inocente, pero muy intenso romance de juventud. Pues como seis meses, más o menos. Más o menos. No lo tengo tan... claro. Tengo como un recuerdo... muy divertido, ¿no? Como una parte de mi vida muy divertida, lo pasé muy bien. Me acuerdo una vez que fuimos al cine. Pero fuimos a... fuimos en la noche. Había muy poca gente. Amigos, comidas, cine. Hacíamos lo normal, lo que hace cualquier gente. Sin embargo, para Mariana lo más difícil no era ser la novia de una superestrella, sino el acoso del que fue víctima. Feo, 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 feo. Sufría, era horrible. No entendía qué pasaba. De verdad. O sea, como que tenía yo una ingenuidad a ese respecto, porque nunca viví... No, eso. No sabía cómo era. Hubo una entrevista que pusieron cosas que eran totalmente mentira, que eran totalmente fuera de la realidad. Es así. Te digo, esto no es cierto. ¿Por qué pusieron eso? Era complicado. Pero a pesar de que han pasado 30 años de aquella historia, Mariana Yazbe, que es recordada tal vez por muchos, como el gran amor de Luis Miguel, y aún a la distancia, los recuerdos permanecen. Yo creo que Luis Miguel yo creo que es más común de lo que pensamos los demás. Oigan, es la tercera entrega. Les cuento que Julián Gil confirmó a través de sus redes sociales que la Procuraduría General de Justicia de aquí, de la Ciudad de México, había instruido que ejercitar acción penal en su contra, debido a que Mario de Sousa había pedido a un juez de lo familiar que se suspendía en las visitas de Julián con su hijo Matías, debido a que el actor había violado el reglamento de visitas supervisadas al tomarse y compartir una foto con el bebé. Y dice Mario de Sousa y su abogada llegaron hoy a los juzgados y explicaron más a detalle sobre este delicado asunto. Vamos a verlo. No entiendo la necesidad de seguir con esto, no entiendo la necesidad de seguir exponiendo la vida privada de uno con tantas mentiras, además. Este, respeto, confío, valoro el trabajo de las autoridades mexicanas, el trabajo del juez, que ya lleva muchos meses, llevamos muchos meses en esto, lamentablemente sin llegar a un acuerdo. Hay muchas, muchas fugas, mucha fuga de información que no es, pero ni la sombra de lo que realmente están sacando. Sí me he mantenido callada, me he mantenido al margen, por respeto a mi familia, por respeto a mi bebé. No, pues que hable, porque ella es la culpable de todo esto, por quedarse callada. Pues ahora sí la vimos con una imagen muy distinta, como la habíamos visto en otras ocasiones, pero bueno, después de esto, tiempo después, llegó Julián Gil, ahí se presentó en los juzgados y esto fue lo que declaró. Si yo cometí algún delito, el único que me puede juzgar, el único que me puede multar o decir que hice algo mal es el juez. Yo tengo todo el permiso, ustedes se hacen las averiguaciones, lo pueden ver, de poder poner las fotos que yo quiera. Ahora, ustedes saben que yo no tenía una foto con mi hijo desde que él tenía un mes y medio. O sea, me van a multar porque yo tengo una foto con mi hijo a los ocho meses. ¿Es justo eso? ¿Es justo? El único que puede decir, el único que me puede juzgar, el único que me puede multar por tener una foto con mi hijo a los ocho meses es el juez. Y si me multa, pues bienvenida sea la multa y la pagaré, y lo que sea. Tiene toda la razón del mundo. En este momento está llevando, cambiados de tema, a cabo la conferencia de prensa del caso de las hijas de Carla Luna, ayer en Monterrey, Nuevo León. Veamos lo que dice el padre Américo Garza, escuchamos. Aquí se encuentra el licenciado Javier Ortega. Lourdes Palacios. Bueno, hemos convocado esta rueda de prensa. ¿Eres Américo de ahí? Para externar nuestra opinión técnica y legal. Sí, los Américos son los defensores de Américo García, quienes están dando... Garza. Perdón, Garza. ¿Perdón? Adelante. A través de los medios de comunicación, en donde están imputándole a nuestro representado, que sustrajo a sus menores hijos. Américo no se presentó. El resumen de todo esto es que efectivamente, pues Américo tiene el derecho, tiene la patria potestad de sus hijas. Así es. Y él había comentado, también se comentó que esto ya lo había platicado él con los abuelitos de estas niñas, que ellos estuvieron con ellos cinco días después de la muerte de Luna. Las niñas se quedaron con sus abuelos, pero ahora ya están en casa de su papá, que es lo correspondiente. Qué complicado. Buen fin de semana. Gracias. Igual.